¡Comprébanos maquillaje para gustar a los chicos! ¡Qué bien habla! ¿Es que no encontráis extraño lo que dice Stacy Malibu? Pues... La que dice algo muy extraño es Miss Stacy. ¡Usa! ¡Ass! ¡Ass! ¡Usa! ¡Muy buenas chavales! Bueno, habréis visto antes de empezar el vídeo un fragmento de los Simpsons, ¿vale? Que al final sale ahí mi voz, salgo yo haciendo el inútil y diciendo ¡Usa! ¡Usa! Y tonterías. Y nada, esto lo hizo un chaval que se llama Rey Noscope, así que os dejo su canal por la descripción si os queréis pasar, que sube muchas tonterías de estas, sube cosas de chorradas. Nada, os lo dejo por ahí por si os queréis pasar. Nada, chavales, diréis, ¿eso qué tontería es, no? ¿Qué coño es? Pues bueno, para los que me conozcan ya lo sabrán. Y para los que no, a mí, pues, siempre estoy jugando o ya no jugando, estoy en mi vida real haciendo algo y por cualquier tontería digo palabras que me salen. Igual digo ¡Oss! o ¡Usa! o ¡Uis! o ¡Ass! o lo que sea. Nada, os pongo eso porque me hizo mucha gracia, ya lo llevaba tiempo queriéndolo poner y lo pongo ahora. Lo pongo ahora también porque el vídeo este va relacionado con los tipos de sonidos que suelo hacer. El otro día estaba por Twitter y me dijo el señor Grove que le apetecía ver un uno pa' uno de a lo cavernícola, ¿no? A lo cavernícola era pues que yo simplemente no hablaba, simplemente hacía sonidos, hacía lo primero que se me pasaba por la mente cuando mataba a alguien. A ver, igual mata a uno y digo ¡Oss! o ¡Oss! o yo qué sé. Es que ahora mismo solo me salen esos, pero porque me suelen salir... Me salen aleatorios los sonidos, ¿no? Es que quiere hacer uno y lo hago, ¿no? Y bueno, luego por ahí también me puso otro tweet el pequeño Nicky, Nicolás, Nicochop, en el que no me acuerdo que me decía exactamente, pero me dio una idea. Y la idea era de hacer un uno versus uno cavernícola, pero imitando los nombres de los youtubers con sonidos, ¿no? Y digo, bueno, voy a hacer... voy a tirarme al río, voy a hacer... voy a hacerme una lista de 20 nombres de youtubers, así los primeros que se me vinieron. Y nada, cada vez que mataba al tío, pues hacía el nombre del youtuber, pero mal dicho, ¿no? Y nada, ahora vais a ver cómo he montado el vídeo, a ver si os mola la idea. Y eso, chavales, os pongo por la descripción un par de vídeos más que he hecho de estos de uno pa' uno cavernícola. No sé si he hecho uno o dos, pero os lo dejo por la descripción para que... para que los veáis si queréis. Son de Black Ops 3, de Black Ops 2 no he hecho ninguno, este es el primero. Pero... y nada, este vídeo lo estoy haciendo después del vídeo este que subí ya de privada, ¿vale? Que hacía mucho tiempo que no subía ningún vídeo, o sea que este lo voy a subir... lo subiré esta semanita. Vamos, que lo estoy viendo ya, pues si lo subiré o el 6 o el día 7, cuando sea. Lo que quiero decir, que tengo un montón de vídeos ya preparados y editados para subir de privadas, de Black Ops 2, vacilando, de risas, de colegueo, de todo tipo, como lo de siempre. Y lo que había pensado era que yo no quería subir tampoco todas las semanas 4 o 5 vídeos de esto, ¿no? Pero, a no ser en el caso en el que los vídeos estos que suba de privada lleguen a 1000 likes, ¿vale? Y cada vez que un vídeo de 1 vs 1 llegue a 1000 likes, al día siguiente subiré otro y así sucesivamente. Este último que subí ha llegado a los 700 largos, que supongo que aún subirá un poquito más, y el primero que subí diciendo que volvía ha llegado a los 1000. Así que yo creo que podemos llegar a los 1000 likes en todos los vídeos que suba de privadas. Y nada, deciros eso, que cada vez que subo un vídeo de privadas, si llega a 1000 likes, al día siguiente subiré otro y así sucesivamente. Y eso, chavales, espero que os mole este vídeo, espero que os mole la idea. Y lo dicho, si este vídeo llega a 1000 likes, volveré a subir otro vídeo de este estilo también. O sea, me prepararé otro de 1 vs 1, cavernícola, youtubers, o como se me ocurra, ¿vale? El nombre, no sé a un que título le pondré. Pero sí, si llega a 1000 likes, haré otra edición, la segunda parte de youtubers en blanco, pero todo es cavernícolas. Y poco más que decir, chavales, espero que os mola el vídeo. Gracias a todos y ya, hasta la próxima. ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Lo ves? ¿Y yo? ¿Copia mi canal de suba2? ¡Ey! ¿Copia mi canal de suba2? ¿Qué? ¿Qué? ¿Copia mi canal? ¡Párate! ¡Párate! ¡Venga, va, vale! ¡Eh! Que le des, go, go Go, ok Reza Ralf En online también está el 30 No, pero la vida es el 30 aquí, ¿no? Esa tasa 1,80 tienes que demostrarla Vamos aquí una y después unas nuggetas, ¿vale? Tres Jet Buena, buena ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta agua con los rebotes, eh? ¿Qué te gusta agua con los rebotes? Hey 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 Anc Eres una persona ahí Ralf Ralf Que buena, tete Ralf 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 Tío, tío, esto no puede ser tanto filmar, ¿eh? ¡Ocho! Esto no puede ser tanto filmar, ¿quién? ¿Dónde estás? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cork! ¡Oh! ¡Dame el esquillo! ¡Ah, la entidad! ¿Eh? ¡VLC! ¡VLC! ¡Ah! 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 Tío, ¿cómo traje aquí, eh? ¡Epa! ¡Yo! ¿A cuánto ha puesto la vida? ¡Ciel! ¿Quién lo va a poner? ¡Roch! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Por qué me da tanto filmar, que? ¡Puta al pecho! ¡Dores! ¡Buena! ¡Elias! ¡Venga! ¡Baby! ¡Madre mía! ¡G poisoned! ¡Eso no! ¡S일ágicos! ¡Y eh! ¡Venga! ¡Y eee! ¡Oh! Es un placer jugar contigo, en serio, tío. Eres muy majo. Escúchame, te lo digo en serio, ¿eh? Ha sido un placer jugar contigo de normal, con la gente que juego, que juega solo en Nuketown, enseguida se cabrean y tú te la has tomado toda risa. Me vas a meter una paliza, ¿eh? Yo no sé jugar así. No, estoy frío, no creo. Vale. Pero esto para nada no lo guste, cabrón, que eres muy bueno, tío. Hombre, gracias. Vale, creo que me digas eso. Pues tío, voy a hacer un bidiete, ¿vale? Contigo. Por el vídeo este que hemos hecho. ¿El qué? Voy a hacer un bidiete bestial. ¿Que vas a hacer un vídeo? Un bidiete para YouTube. Vale, vale, vale. Que por eso está hablando como un inútil. ¿Sabes? Hombre, que cerrado, tío. Vale, vale. En las privadas de uno para uno sí que se puede poner el tomajado. No nos می轟. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!